Me compré una camisita preciosa, pero no quiero abusarle. Porque a mí me encanta el shopping acá y no tengo lugar en las valijas. Pero bueno, ¿sabe lo que estaba pensando yo? Yo quiero tener seguidores buenos, amorosos, íntegros, llenos de luz. Quiero tener ganadores, seguidores ganadores. No que se crean algo, sino que sean algo. O sea, quiero tener seguidores que realmente me representen en mi deseo de crecer. Que también crezcan. Que no sean unos charlatanes. Que están sentados con el culo aplastado en su casa mirándome. Y que la realidad es que ellos no lograron nada en su vida. Quiero eso, quiero gente que tenga todas las oportunidades del mundo. Porque sabe que las puede conseguir. Con su mente. Gente positiva, real, honesta, sincera. Gente que no sea codependiente. Que no venga con un historial de siglos con narcisistas porque quedan súper golpeados. No quiero eso. Quiero gente con huevos. Gente aguerrera de la luz. Que estudie espiritualidad. Que no le guste solo recibir, sino que dé dadores. Gente que quiera aportar. Eso me gustaría. Me gustaría tener esa gente detrás mío. Estaba pensando recién, digo... Es tan denso tener gente que te siga, la verdad. Sí es. Porque la mayoría de la gente que sigue es gente que no tiene nada en su vida. Y está viviendo a través de otra gente. Es horrible, ¿me entienden? O sea, bueno, no sé si me entienden. Es una cosa como horrible, la verdad. No es lindo. No sé a quién le puede gustar eso. Yo quiero tener gente que literalmente pueda vivir una vida maravillosa. Pero en todos los aspectos. He conocido y he tenido seguidoras millonarias que tienen dinero, etc. Pero que en realidad son malísimas. Malas como personas. Son idiotas, ignorantes. O sea, eso no. Gente buena, inteligente, amorosa, dadora. Que tenga todas las bendiciones divinas. Todas las bendiciones divinas. Eso quiero. Eso quiero que esté conmigo. Lo quiero más envidiosas. Gente que dice, me identifico contigo por una pavada. Sus vidas son precarias y paupérrimas. Lo único que tienen es envidia y quisieran ser yo. No, yo no quiero a nadie que quiera ser yo. Yo quiero que cada uno sea quien es. ¿Para qué quiero que alguien quiera ser yo? A mí no me alimenta el ego eso. Yo quiero ser yo porque soy yo. Porque es lo que vine a ser. Vine a ser mi ser. Y cada uno tiene que ser quien es. Y no identificarse con nadie. Fíjense que Albert Gosling me dijo, Liliana, contá hasta 10 antes de tomar la decisión de ir a Turquía. Contá hasta 10. Como que no quería que viniera. Que yo me estaba poniendo en peligro. Me trató de decir. Porque yo no lo sentía. No sentía que me estaba poniendo en peligro. Y no, no estoy. Estoy perfectamente bien y sé que voy a hacer algo bueno acá. Sé que voy a conocer a la gente que tenga que conocer. Para decirle lo que tenga que decir. Y también les estoy mostrando a las personas de México, a las que tengo conexión, que la conexión no es física. Es sálmica. Que yo estoy ahí o que no esté. Eso también se los estoy demostrando. Y desintoxicarme de eso, por favor. Es decir, desintoxicarme de toda esa tortura que viví. O sea, es que te le juro que todo lo que es trabajo es pesado. O sea, es pesado. Pero bueno. Que Dios me bendiga. Y me dé cada vez más bendiciones. Para que yo me pueda dedicar a ayudar a otros. Mientras. Él se dedica a mí. Como lo hace. Que me protege todo el tiempo. Y. Ah, y después. Cuando hicimos la meditación en la clase con Álvaro. La pueden escuchar en el video. De él de esta semana. Yo. Él tuvo una imagen. De que tenía que crear un grupo. Que es el grupo del club de. De los. De las. Creo que los seres de luz. O los canalizadores de la luz. O algo así. Y yo en ese mismo momento. Me sentí que me decían. Claro que no. Anda a Turquía por supuesto. Anda a poner luz ahí. O sea. Y poner luz. ¿Qué quiere decir? Prenderle la lámpara a toda la gente acá. No. Poner luz. Quiere decir. Estar bien. Poner buena vibra. Positiva. Eso es. Autotransformación. Vibra positiva. Y estar bien y feliz. Para poder traer eso al mundo. En vez de estar trayendo. Amarguras. Es todo. Es todo. Yo no me acuerdo. No me acuerdo si era para allá. O no. Tengo que volver a recordar esto. Hoy me voy a hacer este masaje. Que es espectacular. La verdad. Cuanto le agradezco a Dios. Gracias Dios mío. Gracias. Gracias Dios mío. Por todas las bendiciones que me das. Gracias. Gracias Dios. Santo mío. Como yo le dije a mi hija. Te voy a ir comprando los pasajes. Me dice. Para que cuando tu hija te haga lo que vos me estás haciendo a mí. Ella te pueda ir de viaje. Y en vez de estar amargada. Puedas vivirlo desde otro lugar. Ese es el punto. ¿No? O sea. A mí si me dan limones. Hago limonada. Yo no. Yo no. No me voy a dejar aplastar por nada. Ni nadie. Jamás. A mí no me va a venir ningún ocupa. Ni el propio Satán. A tentarme de nada. Nada de eso voy a caer. Y. Y bueno. Tener una vida sana. O sea. Sana. Sana a nivel espiritual. Sana a nivel físico. O sea. Estar en santidad física. En santidad emocional. Hacer lo correcto. Ayer hablábamos con mis socios. Y estaba súper motivado. Hacer ejercicio. Hacer los negocios que hicimos juntos. A seguirlos adelante. Estaba. Estaba. Como muy motivado. Muy motivado. Y eso me da muchísima alegría. Muchísima, muchísima alegría. Y mi personal trainer también. Estaba súper bien. Ya se va a comprar un auto la semana que viene. Está por comprarse una. Está por sacar la visa para ir a Estados Unidos. O sea. Se va a comprar una casa. O sea. Cambió su. Su cerebro. De estar en la pavada. A estar en algo más constructivo. Y eso es. Para mí. A lo que viene al mundo. Hacer un canal de Dios. De ayudar a los que se dejan. A los que se dejan. Y a los que tienen el potencial. De despertar. Rápido. O sea. No. No estoy para cuatro mil horas. De estar tocando puertas. Pero bueno. Miren. Soy una mujer afortunada. Es la verdad. Y me siento contenta. Tranquila. Especialmente tranquila. Ay. Relajada. Dios. Paz. No hay nada como tener paz. La verdad. Bueno. Me voy a comprar auriculares. Para escuchar mientras hago gimnasia. Y luego masajitos. Y ya les mostré. Un previo de Turquía. No se apaga. No se apaga.